Hola a todos, bienvenido a DRT TV, MIUI 13 podría ser presentado, ya que no fue presentado este año, para la segunda mitad o la segunda cuarta parte de, perdón, para la segunda cuarta parte del 2021. Vamos a ver la nota, estamos en PINICA WEB y comenzamos. PINICA WEB No es algo que los desarrolladores decidan solos, ellos están sujetos a lo que los directivos, a lo que las personas de más arriba, les van diciendo a ellos que hagan con las actualizaciones de software y para cuándo van a salir. Ahora, se rumoreaba que se iba a presentar en la última conferencia de desarrolladores que tuvo Xiaomi y no fue así, no se presentó y yo creo que fue lo correcto, no es demasiado temprano para presentar un software cuando el anterior ni siquiera lo has terminado de implementar bien. Ahora, dicho eso, si no viste ese video tal vez es porque no estás suscrito y YouTube no te está recomendando los videos aquí abajo y aquí abajo en el botón rojo, dale click y activa las notificaciones con la campanita para que no te pierdas de más videos de ese estilo aquí en mi canal. Y vamos a ver simplemente el comentario de un moderador que dice, super moderador, MIUI 13 va a ser presentado en la segunda cuarta parte del 2021. De nuevo hay que tomar este tipo de información con un poquito de sospecha, ¿por qué? Y lo digo porque estoy seguro que después va a haber videos diciendo que ese oficial MIUI 13 se anuncia. No, los moderadores sí que nos pueden dar información sobre lo que ya está en MIUI y lo que sigue en cuanto a la versión que ya es pública, pero no tanto en la versión que va a salir apenas. ¿Por qué? Porque ya como lo dije, ellos tienen contacto con los desarrolladores hasta cierto punto, pero no contacto con las personas de más arriba que deciden qué se hace, cuándo se hace y cómo se hacen estas actualizaciones. Así que este comentario de un moderador, pues puede que un desarrollador le haya dicho, no, pues nos están haciendo que terminemos para la segunda cuarta parte del 2021 y ya de ahí él dijo, no, pues va a ser presentado esta parte. Puede que el desarrollador le haya mentido, puede de que esta persona simplemente se inventó esa fecha, puede de que sí, tal vez se vaya a presentar en esas fechas, pero no quiere decir que va a salir para ningún dispositivo, sino está mucho después. O puede que incluso se adelante y se presente en enero, es decir, hasta que Xiaomi misma no diga algo sobre de cuándo se va a presentar al menos esta nueva versión de software. No podemos decir que la información que tengamos de ella es verídica al 100 por ciento. Venga de quien venga, a menos de que venga una persona de una persona, perdón, oficial de Xiaomi, de los del mando, de los de arriba, de los que en verdad deciden esto. Ahora, si tu duda es ahorita rápidamente si tu Redmi Note 8, tu Redmi Note 8 Pro, tu Redmi Note 9, tu Redmi Note 7 van a tener MIUI 13. Lo más probable es que hasta el Redmi Note 7 si tengan todavía MIUI 13, incluso yo creo el Redmi Note 8 Pro y esos llegarían hasta MIUI 14, si el ciclo de actualizaciones es lo que conocemos. Entonces espero que te haya resuelto esa pequeña duda que estoy seguro que tenías por ahí. Entonces, ¿en qué queda esto? En un comentario de un moderador que probablemente obtuvo un poquito de información, entre comillas, ¿no?, de un desarrollador o simplemente que lo inventó y lo dijo y ahora quiere generar un poquito de, ¿cómo será?, tracción o un poquito de movimiento en cuanto a ya va a salir. No, no lo creo. Este tipo de cosas sí tenemos que esperar de anuncios oficiales de Xiaomi, no de rumores, no de capturas, así como tal. Si bien es una fuente confiable, entro en lo que cabe, así que puedes considerarlo, pero no tomarlo como una verdad al 100%. Es todo por este video, espero te haya gustado. Si fue así, por favor dale like y suscríbete aquí abajito en el botón rojo, dale click y activa las notificaciones con el botón de la campanita para que no te pierdas de más videos de noticias aquí en DRT TV. Es todo y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias por ver el video!